Perdón, señor Hernández, así no puede llegar a ser presidente. Es decir, ese audio lo inhabilita. Grabe todo lo que le dé la puta gana. Eso no me encarama usted ni con esa maricada. Porque en política lo que va a encontrar usted son HPs. Lo que va a encontrar son traiciones. Lo que van a encontrar los gobiernos son personas que le dicen A y mañana le hacen B y pasado C. Y hoy lo tratan mal, como ha hecho Biden, hizo con el gobierno Duque. Y mañana, oh, por favor, atiéndame a estos afganos. Eso es gobernar y eso es la política. Puta, pero no me voy a dejarlo. Grabe todo lo que le dé la puta gana. Los vemos como machos y pues puta dentro del apartamento de gana. Pero no me voy a dejarlo. Y si cada vez que usted tiene un problema, amenaza con pegar un tiro a alguien. Si cada vez que se encuentra con un obstáculo, le madrea de esa manera. Esa sarta de groserías, que uno puede decirlo de pronto privado, en una habitación, solo. Pues lo inhabilita usted como candidato. Qué pena. Usted solito se inhabilitó. Usted solito peló el cobre. Usted solo demostró al país que no tiene la templanza necesaria para conducir un país. No, no, señor, hijo de puta. ¿Usted pensó que iba a neutralizar con eso mis derechos como consumidor y profesional? No, yo aquí tampoco. No, no, señor, está muy mal haces. Obrado usted con un punto importante donde no he hecho, le he metido 300 instrucciones más de la cuenta de hijo de puta y el vicio. Y usted es un malparido que no evalúa eso. Pero esa manera de hablar, y no le cuento, pues los colaboradores o los ministros, en fin, a la mínima, no sé, lo tira por la ventana, saca un revólver, en fin, no. Esas no son maneras para gobernar ningún país, pero menos aún para un país tan complejo como Colombia, en donde todos los días te estaña un escándalo, un problema más grande que el anterior. Lo siento, pero lo mejor que podría hacer usted es decir que retira su candidatura. Sinceramente, no creo que una persona que se comporta así, con un caso que digo, no tengo ni idea de quién tiene razón, pero alguien que se comporta así, que va amenazando con pegar tiros a quien sea, no creo que deba ser el presidente de Colombia. No merece ningún tiro. Ando ocupado, estoy trabajando. No, no, toma mierda. Yo también estoy trabajando. No, no, toma mierda. No, toma mierda.